Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar aquí reunidos, gracias a Dios por un día más, un día más de vida. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, poder conectarnos todos. Platíquenos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día ayer? ¿Qué tal la pasó el día domingo? ¿Qué tal estuvo en casa, disfrutando de la familia? Espero que haya sido un día de mucha bendición para ustedes. Gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos. Hoy es 28 de diciembre, ya es 28 de 9, 30, 31. Estamos a cuatro días de terminar este año 2020, gracias a Dios. Se nos ha ido rapidísimo, pero ya estamos disfrutando de las bendiciones de Dios de este 2020. Y empezando a confiar en las bendiciones de Dios para el próximo año. Gracias a Dios por su palabra, por su presencia y porque podemos estar aquí todos reunidos. En verdad, reciban un saludo, reciban un abrazo. Y permítanme saludar a las personas que nos están escribiendo. Patibú, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a ustedes, qué gusto saludarle. Mana Pati, me da mucho gusto saludarle. Gon Carreto, ¿cómo está? Buenos días. Hace días, hace tiempo ya que no le veía o por lo menos no nos escribía. Me da mucho gusto saludarle, déjenos saber cómo está. Le mandamos un saludo. Qué gusto saludarle, Gon. En verdad, igualmente para ustedes saludos y bendiciones. Y una semana también llena de bendiciones para usted. Angie, buenos días. Hola, ¿cómo estás Angie? Qué gusto saludarte, un abrazo. Irma, buenos días. Bendecido día también para usted, Irma. Isabel Espinosa, buenos días, hermano. Iglesia Torrefuerte, gracias. Gracias Isabel, también buenos días para usted. Jacqueline, buenos días. Igual, bendiciones, bendiciones de parte de todos nosotros para ustedes. Rosy Calderón, muy buenos días. Pati Arciniegas, buenos días. Bendiciones y saludos a todos desde Mérida. Ándele, hermana. Está usted allá en Mérida, qué bonito. Le mandamos un abrazo hasta allá a usted y a toda su familia. Esperemos que estén muy bien, llenos de la bendición de Dios. Qué gusto saludarle, hermana Pati. Un saludo para toda su familia, por favor. Laura Espinosa, buenos días. Ahora sí hice mis cafés. Ah, perfecto, cafés y galletitas, me decía la hermana Laura que se antojaba el café con galletas, por supuesto. Yo hoy estoy tomando un té de manzanilla con hierbabuena, muy bueno. Hermana Laura, disfrute el cafecito y las galletitas. Perfecto, qué bonito. Qué bueno, hermana Laura. Susana Rodríguez. Buenos días, Dios le bendiga. Ayer la pasamos en Torre. Fuerte abrazo. Ay, qué bueno, qué gusto saludarle, hermana Susana. Es un gusto el poder estar ahí en Torrefuerte. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Un abrazo y una bendición para ustedes. Susi Rojas, bendecido día también para usted. Susi Angélica García. Buenos y fríos días. Sí, hace frío. Angie, hace frío. Ya se empieza a sentir el frío. Entonces hay que abrigarnos y taparnos muy bien. Patibú, gracias por la prédica de ayer. Fue una gran bendición. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana Pati. Me dio mucho gusto verle. Gracias por su bendición. No le digan a nadie, pero aquí le cuento en secreto que la hermana Pati nos regaló unos chiles navideños deliciosos. Muchas gracias. Le amamos y le agradecemos, hermana Pati. Gerardo Arellano, muy bendecida semana. Un abrazo. Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para ti, para tu esposa, para las nenas. Qué gusto saludarte. En verdad te mando un abrazo. Ya pronto estaremos ahí platicando respecto de Escuela de Desarrollo Cristiano, que son los cursos que empezaremos el próximo año. Y Gerardo nos estará ayudando ahí con algunas clases. Un abrazo para ti, Gerardo. Salvador, buenos días. Bendiciones. Mi hermano Salvador, qué gusto saludarle. Ayer no le pude saludar. No le vi, pero le mando un abrazo y un saludo. Nani del Toro, bendiciones. Abrazo, mi querido pasora, hermana Nani, igualmente para usted, para su familia, para su hija. Gracias a Dios porque podemos estar juntos y que podemos convivir. Y así es, como usted dice, querernos uno a otro. También reciba un abrazo, una bendición a usted y su familia, hermana Nani. En verdad, muchas gracias por su vida. Francis Vargas, buenos días a ustedes desde Monterrey. Muchas gracias, hermana Nancy. También que Dios le bendiga. Le mando un abrazo hasta Monterrey. Que este día sea gran victoria. Así es, Angie. Que este día sea un día de victoria y bendición. Un abrazo para ti y para mi amigo David. El amigo y pastor. Primero amigo, después pastor David. Y para todos sus hijos y toda la familia. Diana, buenos días. Bendiciones. Igualmente saludos para ti, Diana. Patricia Jaramillo, buenos días. Que tengan una bendecida semana. Igual, Pati. Luz María Rocha, buenos días. Miriam Arellano, bendecida semana desde San Diego, California. Gracias. Un abrazo para usted también hasta allá. Hasta San Diego, Rosy Goitia. Saludos, Luz María Rocha. Salúdenme amigo Fernando, por favor. Claro que sí. Vamos a saludar a Fernando, pero Luz María, díganos quién es Fernando para que lo podamos saludar bien. Y mandarle un abrazo como se merece, aunque no lo tengamos aquí físicamente, pero Fernando, te mandamos un abrazo. Mi queridísimo amigo Obed, igualmente que Dios te siga bendiciendo, amigo Obed. Si miente de paz, mi queridísimo amigo Adrián Sánchez. Qué gusto saludarte, Adrián. Te mando un abrazo a ti y a tus hijos. Qué gusto el poder leerte y que nos podamos escribir. Tenemos pendiente, hay un cafecito, amigo. Escríbeme para que nos vayamos a echar un cafecín, por favor. Angie, buenos días, Edgar. Bendiciones de lo alto para ti, para tu familia. Gracias, Angie. Igualmente para ustedes y para toda su hermosa familia. Buenos días, bendecida semana. Marta Gómez, cómo está, hermana Marta. Vicky, Ruggerio, buenos días. Eva Salazar, cómo está, hermana Eva. Gusto saludarle. Hasta allá le mandamos un saludo. Xochitl Maldonado. Gusto de saludar, hermana Xochitl. Saludo, por favor, a sus hijos. ¿Qué días das enseñanza? Bueno, los devocionales a mí me tocan los días lunes, sábados y domingos. Nos los vamos turnando. Y Escuela de Desarrollo Cristiano empezaremos hasta la tercera o cuarta semana de enero. Y tendremos cursos todos los días. Todavía no sé qué cursos me voy a asignar a mí mismo. Pero te estaré avisando, amigo. Mariel Moragui, buenos días, pastor. Pero devocionales los lunes. Buenos días, iglesia. Amén. Buenos días, bendiciones, pastor Rosigoitia. Gracias, Marta Vegas. Buenos días, Marieli, Maripaz. Bendecida iglesia. Hoy es el último lunes del año. Sí, hoy es el último lunes del año. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así es. Luz María Rocha. Pastor, se llama Fernando Zapata y Eduardo Pérez. Desde nuestra área laboral hospitalaria. Bueno, pues un saludo a Fernando y un saludo a Eduardo Zapata y Eduardo Pérez. No tengo el gusto de saludarles. No tengo el gusto de saludarles, pero les mandamos un saludo y un abrazo. Qué gusto saludarles. Y ustedes que están en el hospital, gracias a Dios, porque a través de ustedes Él ha traído paz y ha confortado a muchas familias. Nosotros estamos seguros que es Dios el que decide sobre nuestras vidas, incluso en la vida y la muerte. Pero Dios utiliza personas como ustedes, como Luz, como Fernando, como Eduardo, para mostrar y hacer su voluntad aquí en la tierra. Que Dios les bendiga. Seguramente han visto situaciones muy complicadas, como situaciones muy alegres. Pero si algo podemos aprender de eso es que Dios está con nosotros y Dios está con su pueblo. Un abrazo para Luz, para Fernando y para Eduardo. Les abrazamos todos como iglesia. Fernanda Rivero, familia Varela Rivero, te manda saludos. Gracias, Fernanda Rivero, Fernanda Rivero, son los Rivero que conozco, los Rivero. Si sí son los Rivero, qué bonito. Si no son los Rivero, que yo digo que son los Rivero, también les mando un abrazo. Y María Sara González, un abrazo para ustedes. Guau, qué hermoso saludar. Antes de iniciar nuestro devocional, quiero felicitar a la hermana Elizabeth Arellano, que por ahí me dijo un lindo pajarito que es su cumpleaños. Entonces, hermana Elizabeth, si se conectó y no nos ha escrito, le mando un abrazo. Si no ha visto el devocional, ahí le avisan a la hermana Elizabeth. Feliz, feliz cumpleaños. Deseamos para usted que el Dios Omnipotente le quiera bendecir. Y para todos aquellos que es su cumpleaños en esta semana, avísenos quién cumpleaños. Creo que hoy cumpleaños también Ramón Altamirano. Amigo Ramón, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y acuérdenos quién más es su cumpleaños. Es cumpleaños de Male Sánchez. El 2 de enero, me parece. Male, te mando desde ahorita un abrazo, una felicitación. Espero que veas el devocional y si no, también después que lo puedas ver. Un abrazo. Nos gozamos en ver cómo Dios te está levantando. Y Dios está levantando tu vida profesionalmente para hacer lo que Él quiere que seas. Un abrazo para ti y de parte de toda la familia. Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy Mateo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2, perdón. Acuérdense que tiene dos semanas que estamos estudiando pasajes acerca del nacimiento de Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar acerca del, a partir del versículo 16, vamos a leer acerca de la matanza de los niños. ¿Se acuerdan? De hecho, creo que hoy, que es 28 de diciembre, acostumbramos a celebrar algunos, o algunos acostumbraron, acostumbraban a celebrar el día de santos inocentes. Y se basaba precisamente en este pasaje. Es cuando Herodes se da cuenta que es, entre comillas, engañado, o que los magos no regresan a avisarle que conocieron a Jesús y van por otro camino. Herodes se da cuenta y dice a partir del versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Vos, feo, oídas en Ramá, grandes lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ok, esta es la porción que nos toca leer. Cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años, porque calculó el tiempo que debía tener el Mesías Jesús y manda a matar a todos los niños en Belén. Ok, quiero compartir con usted dos cosas interesantes de este evento. El primero, los hombres buenos son malos. ¿A qué me refiero cuando digo que los hombres buenos son malos? Si nosotros leemos una historia o una biografía acerca de Herodes, Herodes el Grande, nos vamos a dar cuenta que era una persona que hizo muchas cosas buenas. Además, él reconstruyó el templo, ¿se acuerda? El templo de Salomón que había sido derribado, lo reconstruyó y de hecho fue más grande que el templo que originalmente había construido Salomón. Algunos podríamos decir, wow, oye, hizo algo bueno. Se dice que en la época de Herodes, Herodes el Grande, se le puso como sobrenombre el Grande, Herodes el Grande, y se le puso Herodes el Grande por todas las obras de ingeniería que hizo. No nada más construyó o reconstruyó el templo de Salomón y lo hizo más grande, sino que también Herodes construyó varios caminos, construyó varios caminos de comunicación, varias carreteras y construyó varias instalaciones que facilitaron la comunicación y el comercio. Lo que nosotros ahorita le conoceríamos como una central de abastos, Herodes lo construyó, hizo grandes cosas, pero era un hombre lejos de la voluntad de Dios, lejos del corazón de Dios. Un hombre capaz de haber matado a su propia esposa, de haber matado a sus propios hijos y obviamente no tuvo ningún problema en haber mandado a matar a los niños menores de dos años que vivían en Belén. Los hombres buenos, por muy buenos que sean, son malos, porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Podemos ser muy buenos, podemos decir, yo no hago cosas malas, yo no miento, yo no robo, ayudo a la gente, pero eso delante de la santidad de Dios es nada. Si nosotros creemos que Dios nos va a amar y que Dios nos va a cuidar y Dios nos va a permitir estar en su presencia porque somos buenas personas. La Biblia dice en Romanos 3.23 que todos hemos pecado, por lo tanto estamos separados de Dios. No hay hombre, no hay justo ni a un uno, dice el libro de Romanos. Nuestras justicias, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, como trapos sucios, llenos de infección. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos haga lo suficientemente buenos para que Dios diga eres un buen hombre. No hay absolutamente nada. Entonces, cómo, qué puedo hacer para que Dios diga eres un buen hombre, eres una buena mujer, mereces mi presencia, mereces que yo te ame. No son mis obras, sino es que yo crea que Jesucristo es el hijo de Dios. La Biblia es muy clara al respecto y la Biblia dice que Jesús es quien nos justifica. Justificados pues por la fe, en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Efesios 2 dice que hemos sido perdonados y esto que hemos recibido no es por nuestras buenas obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Jesucristo. Herodes pudo haber sido un hombre que construyó un gran gobernante, que reconstruyó el templo, que reconstruyó grandes obras de arquitectura, que hizo grandes obras para avance, avance social. Fue un excelente político. Pero no fue del agrado de Dios y la mayor muestra es que en su momento de mayor obscuridad mostró su verdadero corazón. Un hombre puede ser muy bueno, pero en el momento de mayor obscuridad, cuando estás discutiendo en casa, cuando estás en frente de una botella de alcohol, cuando estás ante una crisis y una situación emocional fuerte, mostramos nuestra verdadera naturaleza y es un reflejo de que necesitamos a Jesucristo. Lo que nos hace dignos delante de Dios no son nuestras obras, sino que Jesús vive en nosotros, que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Eso es lo primero que nos enseña la Escritura. Y lo segundo, el cuidado de Dios para con Jesús y con su familia. Jesucristo estaba cuidándonos. Algunos dirán, oye, sí, pero hubo una injusticia. Murieron varios niños. Se piensa que aproximadamente a los niños que murieron en la matanza fueron menos de 20. No fueron más de 20 niños que murieron. Aunque hubiese sido uno, es una tragedia. Pero históricamente, por la población y por los censos que existían, y por la densidad demográfica que había en ese entonces, considerando que Belén era una ciudad pequeña, se piensa que fueron aproximadamente 20 personas las que fallecieron, 20 niños. Perdóname, se me olvidó conectar mi batería y ya me va a sacar. Entonces, la voy a conectar rapidísimo. Perdón, perdón. Le ofrezco una disculpa, hermanos. De los prevenidos, ama el señor. Perdón, 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 disculpa. Se me olvidó conectar la batería. Muy bien, entonces, fueron aproximadamente 20 niños. Se piensa que fueron unos 20 niños los que murieron en este evento. Aunque hubiese sido uno, qué tragedia. Pero, ¿dónde está ese carácter de justicia de parte de Dios? ¿Cómo es que Dios permitió que 20 niños muriesen? Y algunos van a decir, ¿cómo es que Dios permite que 20 niños inocentes, menores de dos años, perdieran la vida por salvar solo a uno? ¿Cómo es posible que Dios permita que niños, ahorita que nos escribían las personas que trabajan en el hospital, que niños sufran? Que familias buenas sufran. Que personas buenas que conocemos han sufrido y han llorado y han muerto. ¿Cómo puede ser que Dios lo permita? Porque es un reflejo de la condición humana. Es un reflejo de la sociedad sin Cristo. Pero, ¿yo no tengo a Cristo? ¿Yo no creo en Dios y yo no mato niños? ¿No no matas niños? ¿Pero qué tal tratas a tu familia? ¿Qué tal tratas a los que están cerca de ti? ¿Qué tanto Dios se agrada de ti? Dice la palabra que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó una voz del cielo que dijo que era Dios y dijo, este es mi hijo en el cual tengo contentamiento. ¿Podría decir eso Dios de mí? Yo soy un hijo de Dios en el cual Dios encuentra contentamiento. Qué interesante es y qué importante es que necesitamos entregar totalmente nuestra vida a Jesucristo. Dios nos ama tanto que permitió que su hijo Jesucristo viniese y naciera y para después morir y de morir de una manera cruel. Jesucristo murió de una manera cruel y como un inocente, igual que estos niños. Pero lo hizo porque te ama a ti y porque me ama a mí. ¡Wow! Señor, gracias porque tú nos amas. Gracias Dios porque tu amor es inefable. Tu amor está más allá del que nosotros podemos comprender. Yo te pido que cada persona que está viendo este devocional, que no ha entregado su vida a ti, pueda entregar su vida, pueda reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su alma y que solamente a través de una relación personal con Jesús podemos tener acceso a Dios y tener acceso al cielo. No son nuestras buenas obras, no es nuestro buen comportamiento, por muy moral que sea, por muy digno que sea, no es suficiente para tener acceso al cielo. Solo a través de Jesucristo podemos tener una relación profunda con Dios. Gracias Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Gracias a Dios por su amor y por su bondad. Gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Déjeme terminar de escribir y saludar a las personas que nos escriben. Alejandra Hernández, bendiciones para todos. Gracias Alejandra, igualmente bendiciones para usted. Un saludo para usted. Está en Monterrey. Recuérdeme, Alejandra, por favor. Yadis, bendiciones. Bendiciones. Yadis, Yadis San, ¿eres Yadira? Sí, sí, bendiciones, Yadira. Y un abrazo. Razaura Rodríguez. Hola, Pastor Edgarciales. Buenos días. Dios les bendiga. Seguimos con la palabra de Jehová. Amén. Gracias, hermana Razaura. Igualmente bendiciones para usted. Fernando Lara. Saludos, pastor y amigo. Hola, Fernando. Qué gusto saludarte. En verdad me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para ti, para tu esposa, para tus hijos. Dios, este, lo último que supe es que tu hijo estaba en Estados Unidos y tu otra nena, no me acuerdo en dónde estaba. Pero, este, mándales un abrazo. Esperamos que Dios esté protegiendo a tu hijo allá en Estados Unidos. Si, si es así, ayúdanos y cuando, cuando tengas la oportunidad, platícanos cómo está de salud. Y dale un abrazo de nuestra parte. Me da mucho gusto saludarte, Fernando. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti, para tu familia y para todos nuestros hermanos de la iglesia autista. Magui Nieto, un saludo. Susana, pastor, mi esposo Alberto Montalvo Corro, también cumpleaños hoy. Wow, hermano Alberto Montalvo, un abrazo para ustedes. Feliz cumpleaños. Le mandamos un abrazo. Muchas felicidades. Dios lo ama tanto, hermano, que le dio a una esposa que lo ama y lo ama profundamente. Muchas gracias por avisarme, hermana Susana. Muchas felicidades, Alberto. Le mandamos un abrazo. Lidia Ruiz, buenos días. Gracias, gracias a Dios por el devocional. Magui Nieto, un abrazo. Rocío Cravioto, buenos días y bendiciones a todos. Hermana Patti, un saludo a Alejandra Hernández de Puebla, Xochitl. Les pido, me ayuden, me apoyen en oración por la salud de mi hermana Elizabeth y protección para mi familia. Claro que sí, hermana Xochitl. Vamos a estar orando por usted, por su hermana Elizabeth y por su familia, por su esposo, por sus hijos. Este, con todo gusto nos comunicamos, hermana, para seguir orando. Un gusto saludarles a todos. Gracias a Dios por su bendición. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos y estar juntos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan una semana muy bendecida. El día 31 de diciembre, que Dios derrame bendición sobre su vida y las personas con las que estén celebrando el final de este año y el inicio de un nuevo año. Que Dios les bendiga a todos. Salvador Torija, gracias, Pastor, por su exhortación y reflexión. Debemos dar cuentas a Dios cada mañana de lo que hacemos y decimos. Amén, hermano Salvador. Le mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en los devocionales de la semana con todos los pastores de Torrefuerte. Y el día domingo, recuerde que tenemos servicios presenciales a las 11 de la una y media. Y si no, el servicio que se transmite en línea es a las 11 de la mañana. Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos. Gracias.